yiii espalemos amigati que tal estais bienvenidos a un nuevo capitulín uu eee un nuevo capitulín de spaceastromidor vuestra serie amiga la serie que todos estabais esperando hola saliña hola que tal esta? oye nos hacemos una mierda para volar o que? mira chincheto busca ring of the flying squid y no mejor el ring all of the growth el del crecimiento de nacho no ese a lo mejor es mejor para ti pero tu usa el del busca el del este volador y le hacemos 3 no el del flying squid el angel ring no podemos no podemos hacerlo ah si podemos hacerlo ring of the flying squid si pero hay que hacer igualmente un uuuh uuuh hay que hacer un árbol el golden laso este que fácil y el la scooter vale que alguien haga el golden laso voy a por tinta de calamar lo tenemos aquí no tenemos cinta de calamar pero hace un rato y estoy unos calamari por allí volveré volveré golden laso si haceis 3 porfa si claro tonacho de hoy no pasa el hecho de que tu vueles tu tonacho vas a volar de hecho hay que hacer 6 golden laso no solo 3 bueno el chicken win ring este necesita un golden laso también no pero creo que lo devuelve el golden laso eh ah vale vale oye y donde están los calamares en el mar chincheto escucha el otro día vine por aquí a recoger unas mierdas y había calamares para pero para aburrir no the next one como dices chincheto porque esto estaba lleno de calamares hijo y ahora ni uno y ya ni uno verdad ay los veo ay que ves ven aquí hijos de puta vale el resto y ender shard y el ender shard se consigue con un ender pearl y un glass cutter si consigues 8 con una ender pearl las shards me da tinta de calamar y calamares ojalá tuviera strider iba a caminar tan rápido por el agua a ver llevo 6 tintas de calamares tenemos plumas si he cogido yo un montón de hecho las iba guardando para hacer para hacer flechas y donde están tío en cosas de monstruos no de hecho no no en comida no bueno si están por ahí yo que se sara porque no me la va no me lies hola mira ovejas algunas olas manga verdes sabe donde viene el dicho de algunas olas manga verdes ay tengo que meterle un pollo dentro del gol del laso tío hombre claro tienes que capturar un pollo madre de hecho tienes que capturar 3 pollos y luego 3 calamares yo intento culturizaros y vosotros os echáis unas risas unas unas gracietas del tonacho este algún día algún día ir a un concurso de la tele y le preguntarán yo lo sé pues no nos hemos explicado tonacho que lo busque en la tontopedia de hecho algún día comenté una anécdota que tenía de una discusión con una amiga que me explicaba de dónde venía lo de algunas mangas verdes que para ella era alguien que había pedido un clines y como el clines no había llegado a tiempo tenía las mangas verdes de los mocos madre de dios en serio como evolucionan las cosas y las personas a ver ehm alguien ha visto pollos escucha tengo ojo 11 calamares escucha pues no me va a hacer falta pollos 3 pollos no me va a hacer falta 12 calamares es una tontería eh mira que hermano vaya yo sin pollos no hago nada hay un montón de pollos por aquí joder ah mira pollos 3 esto que es wow yo hace cosas ocultas y secretas a nuestras espaldas como podéis ver la vida es un pollo que se me escapó a ver chincheto eso que es esto Nacho que trama moreno no 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 que trama moreno esto es para poder encender y apagar la trampa pero quien quiere encender y apagar la trampa loco esta trampa tiene que estar siempre encendida osea no puede parar de producir hacen falta flechas a muerte de hecho el otro día traje 8 librerías que me cayeron de un en un cofre de esos eh saliña que? tienes la tinta tu? si tengo el toma 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 no no si lo que me hace falta ahora es capturar 3 calamares a capturarlos si dame los lazos que te ayudo dame tu eh mira aqui hay calamares uno para el papi ya los tengo y otro para el papu aqui hay puto calamar de mierda madre mia que te ha costado capturar un calamar macho escucha que ha habido cosas que me ha costado menos coger ya muy bien por ejemplo los chistes que hace tonacho que son super malos todos tirame eso aqui wait es el del calamar verdad? el de rino de flying squid verdad? yes vale 2 diamantes y 3 enderpearls ¿alguien tiene las enderpearls? ostia hay que ir a minear o a capturar o algo yo tenia una enderpearl hace un ratito en serio no tenes enderpearls? no voy a ordenar un poco estos cofres ehhh no ademas tampoco hay el en dust este este nope pues nos faltan 3 enderpearls hay que ir a buscarlas hay que ir a buscarlas y ahi no salen endermans zonacho? pues deberian salir escucha yo no he visto salir ni uno de ahi ya yo tampoco pero deberian salir te lo digo en serio y la tinta de calamar la tienes tu no chinche? en la dimensio ehhh si voy a la dimensio a la deep dark vale? que ahi si que hay 1,2,3 hay 3 de altura eh? osea que deberian salir osea la avienta a la deep dark baja y vente para aca sabes que te pones aqui encima te haces como que te estas borracho pero sales no hago nada solo me pongo encima oye si aqui como salgo a a la zona oscura gacha eh para ya cabron vale diga tienes luz sala? si pues espérate a ver ehhh como cuernos se sale de aqui? pero esto que es mineral sin pasillos y ya esta no 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 la deep dark ahi vamos para arriba para abajo chincheto en la deep dark seguro? y para salir es hacia abajo hace escaleras para sala o sea los joelos y dados locked an backyard oh pero seguro que aqui se encuentra bien yo encontre bastante facil en el otro lao eh? en que endermans? no emmm el last ese Gracias, Sara Bueno, no empecemos, ¿eh? No, pero si da por la luz, coño No, porque... Gracias, Sara Oye, lo ha dicho justo cuando ha puesto La puta linternita La antorcha, perdón Thank you Voy para abajo, pero no sale nada, Donachín Yo te digo que si vamos para otro lado es un poco mejor, ¿eh? Pero de aquí se tiene que poder Ponme... Dos de calamares, niño Vale, voy a buscar calamares, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué? Dast, Dast, Denderdast Ah, vale, voy, bueno Voy a buscar Denderdust ese No, si lo que estamos buscando aquí Son los Endermans En la... Ah, vale ¿En la Deep Dark? En la Deep Dark, sí ¿Pero estáis bajando? ¡Claro! Joder, escucha Eh... Pues te digo Estamos en la altura... Hostia En la 209, tú, loco Sí, tener cuidado porque hay una caída de puta madre, ¿eh? Bueno, estamos bajando en escalera No en verticaloide Oye, Sara ¿Qué? Me das unas cuantas antorchas Y pones un punto Allí arriba Sí Por cuando tengamos que volver... Es lo que me jode, tío Me jode Que no está saliendo ni un puto Enderman aquí Ya, tío, ni aquí O sea... Es la serie de los Endermans ausentes Por favor, que le haga un mejor No, pero... No, pero digo Digo en la serie... En la trampa para mobs, tío Que deberían salir... No, deberían salir Enderman Que es de 3 de altura ¿Y estás de 4? Yo qué sé Por tirarte el rollo O sea, le tienes que poner un tecini ya Tío, altura 190 En serio ¡Uh! ¡Loco! Sara ¿Has encontrado el fin? Eh... Sí Hay una caída muy grande Os lo he dicho Hay una hostia interesante aquí, eh Y no tienes agua encima, ¿no? Sí, tengo agua Siempre tengo agua encima Vale, ¿ves la hostia? Vale ¿Adivina quién tiene dos cubos sin agua? ¿En serio? ¡Cheto! Pero espera que voy yo Voy yo Igual, igual Si tenemos que ir igualmente Además, eh... Uy, está quieto Nacho ¿Dónde? Es verdad que Sarin ha puesto el... No, voy a poner yo otro waypoint Sarinchi Vale, pero vamos si te querías teleportar a mí No Pero ya tarde No Hagámoslo legal Tuve a por agua Go for the water And bring the... Bring the spirit to me ¿Me ha dejado el teleporte un poco? ¿Venga a tomar por el oscuro? Vale Entonces Vale, agüita Hace falta muchas antorchas aquí en esta dimensión, eh Si no, la oscuridad te... Te consume Ok A ver, esto lo que vamos a hacer Esta bajada va a valer para una vez nada más Porque luego lo que vamos a hacer es poner abajo un punto De teletransporte Y cuando haya que bajar Bajaremos al punto y andando Esta serie no va... No va de amargarnos la vida Y perdiendo el tiempo subiendo y bajando por sitios que no debemos Si sube y se baja, una vez Luego ya, los tepes A eso están los waypoints En realidad, el anillo es para eso Ay, mierda ¿Me quedaba dos, wey? Me perdí Raya Ah, llevo hoy, eh ¡Olé! Joder, es que hay una hostia Llevo agua Pero solo llevo un cubo, ¿llega? Si, si, un cubo, un cubo Para bajar, vale Suficiente, enough Tengo unos calamares aquí Que me gusta ya en algún momento cocinar ¿Cocinar? Claro, pues cocinar calamares Pero no los gases que necesitamos para el crafteo No, hay tinta de calamar y luego calamares Mira Eso me mato, tío Eso es calamares Anda Espera, espera Que igual aún no ha llegado abajo No, no De hecho no ha llegado Claro, es que te vas a meter un ostión No, subo Ya, ya está abajo Madre mía Es que ha sido caer y poner la luz Ya veis, aquí hay un enderman Ya estoy viendo un enderman Oli Te miro a la cara Hostias No, me va a morir Me va a morir, Sala Me va a morir No, no muera, no muera, no muera No muera, no muera Vale, ¿y el enderman? Lo mato por aquí Pero no te ha dado nada, ¿no? Pues no lo sé Por luces, por luces Yo pongo luces Pero aquí no hay endermans, ¿eh? Sí, sí, sí Ahí hay, sí Ahí hay uno Te miro en la cara No veo ni uno Está pegando el Cuidado, ahí está Evitad el agua No se puede mover Hola, ¿qué pasa? Ahí Ahí, ahí, sal, aquí No sé, no sé por qué me ha dado ese El oro Yo tengo una perlita Al lado del agua Tío, no veo endermans Sí, 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 yo me acabo de cargar a uno Hostia De un flechazo en el ojo Me ha apañado, ¿sabes? ¿Hay tumba mía, Sara? ¿O hay mis cosas esturreadas? No son las muertas, la verdad Pues ahí abajo Sí, te digo la verdad, Sara Sí, ahí tumba Una muerte bastante triste ¡Coño! ¿Qué pasa? Ahí, ahí abajo Pero una muerte bastante triste Es que hay una muerte bastante triste Así Que los bebés skeletons Estos no veas, ¿eh? Hostia, los bebés skeletons Es que es el que me ha matado El maricón ¡Uh! ¿Qué? Esto, Nacho Doble combo Me hicieron un doble combo, güey ¿Te has matado o qué? No Voy a ver mis cosas, Sariño Están ahí, tío Pues eso, que voy a ver mis cosas Bueno, yo no encuentro endermans, tío O sea, tengo la negra Vale, un momento Es gracioso que tengas la negra Y no encuentres a los negros Cuidado, Sara, aparta Endermanitos ¡Ay, ay, ay, ay! Me acabo de decir ¡Qué huevo, coño! ¡Un Enderman! ¡Coño! ¿Dónde estoy yo? Amigui Estoy, estoy en Tubuski Vale, me ha dado, me ha dado Lo tengo ¡No! Lo tengo, ¿eh? ¡Cuidado, Sara, cuidado! ¡No! ¡Dios! ¡Cómo ha volado! ¡Cuidado! Que te matan Quitan mucho, ¿eh? Los explotidos de aquí Y esta torre ¿Cuántas perras tienes? ¡Hostia, qué guapo! Una túnica Tengo una Tengo otra Nos falta otra, ¿eh? Lo importante, Sara, es que aquí Vamos a encontrar estas perras Pues no sé yo, ¿eh? Come, come, come Come, que estás bajado de vida, ¿eh? Ya, ya ¿Este zombi? Yo creo que la vida Cuando no estás aquí En una zona iluminada Te la lian un poquito, ¿eh? Puede ser Ah, ahora Se acaba de spawnear Un enderman, tío ¿Y he dado la enderpearl? Ahora a ver si He dado la enderpearl o no Si se muere Mismo está parado Joder, los pequeñitos Os meten muchísimo, tío Yo la enderpearl la tengo, ¿eh? ¡Uff! Viene un zombi con gafas de sol ¡Toma! Ojo, que viene un zombi con gafas de sol ¿Tiene enderpearl? ¿Tiene enderpearl? ¿Tiene enderpearl? Sí Sí, sí, sí Por fin ha spawnado un puto enderman Uy, la gafas de sol me la llevo, loco ¡Vamos, chaval! Sara, ¿estás arriba? Sí Oye, voy a encenderme un poco la calefacción, tío Tengo un frío Yo también tengo frío No tengo calefacción Mírame, Sara ¡Ajá! ¡Cómo mola, ¿eh? Me quedan un poco raras Sí Sí, de hecho, sí A mí cualquier artilugio que me ponga en la cabeza siempre... Eh, pues tiene protección Round Mirror Shades ¿Y para qué sirven? Creí que habían desactivado el spawn de... De enderman en la cursa de art esta, ¿sabes? Ya estaba dudando, macho A ver, dame la enderpearl Está allí donde los mobs Oye, que me he dejado las gafas O sea, es posible que el... Se le gilipollas Eh, no la encuentro Allí, en la trampa para mobs está ¡Ah! Donde se ha muerto el enderman En un momento... Voy a poner esas gafas, ¿eh? Pero, pero... Dame la enderpearl, luego vas, tío Te la dejo aquí, Sara Te la dejo aquí Le he tirado ¿Dónde es aquí? En la puerta del este En la puerta del este ¿Qué haces esto, Sancho? En la puerta del este, tío Búscala, ¿sabes? En la puerta del este Vas al este y está la puerta Ya, ya voy yo Ya voy, ya voy Don't worry, sale, don't worry Ya la tengo ¡Ah! Sí que las he encontrado, ¿eh? La puerta del este, tío Es que menos mal que te entiendo Claro La puerta del Alejander A ver, toma La... Lleva un puto ralo encima Y las tintas de calamar Me tienes que dar, Daniel Toma, tintas de calamar Sara Ahí tienes las dos extintuas No, las tiene Don Nacho ¡Don Nacho! Suelta las tintas A la de una Gracias A mí no me amenaces, ¿eh, chincheto? Oye, mira estas gafas ¡Cuidado! Tío No tengo agua Tío, que tenemos la casa de madera Putos locos Mira, mira estas gafas ¿Pero es una gafas? Y después de Deconstruit Or scan A ver Del ciberware, tío ¿Qué coño? The fuck Vale, tengo los anillos, chicos ¿Tos? Pues Un anillo Otro anillo Quiero desconstruirte ¿Dónde se pone el anillo? Con tenerlo en el este Yo creo que vale Ah, pero necesitamos Gris power Vale, a tope Like, favoritos, comentario Y nos vemos mañana En el canal de Sara Donde vamos a hacer una Gris power de la hostia ¡Hasta luego! ¡Chao! ¿Qué es una Gris power, tío?